cantan las novelas. Catalina, precisamente te estaba buscando. Señorita. ¿Querrías jugar conmigo en juego de mesa? Pues verá, señorita Irene, es que ahora mismo estoy con mis tareas, no puedo. Ah, claro, se me olvida que la gente tiene cosas que hacer, no como yo. Pero estoy pensando, la señora está en el salón, en un círculo de lectura, una cosa muy bonita, con unas amigas. ¿Por qué no se une usted a ellas? No me ha invitado. Pero seguro que están encantadas, con la voz que usted tiene y siendo sobrina de quien es. Además están con el buscón, un libro precioso. ¿Va usted al salón? Gracias, Catalina. Iré. Si vas a declamar, creo que te falta un pequeño detalle. El público. ¿Qué es todo esto? No es cosa mía. Lucrecia ha montado un grupo de lectura. ¿Un grupo de lectura? ¿Lucrecia? Deberían estar aquí leyendo, pero... ¿Las has visto en el jardín? Tampoco están allí. Aún no se han ido, están ahí los carruajes. Pues... Pues no sé dónde estarán. Disculpe, señor. Su caballo de refresco está listo. Irene. ¿Se puede? ¿Ya estás dentro? Te estaba buscando. ¿Dónde están las mujeres de la lectura? Me han dicho que estabais en el salón y allí no había nadie. Estamos en un descanso. No va a ser todo leer. Cuando lo retoméis me gustaría mucho unirme con vosotras. Estamos al completo. ¿Y no podría haber sitio para una más? ¿Podría? Pero no. En ese caso disfruta de tus libros. Algún día te arrepentirás de tratarme así, Lucrecia. ¡Catalina! Señora. Catalina. Tú que limpiaste la librería, ¿sabes si alguien cogió este libro? Bueno, señora, no sé nada. Es que dentro había un documento de don Anselmo de Pedrera. Me lo dio para que lo llevara al orfanato de Santa María. Allí los niños andan muy necesitados. Vaya. Bueno, no sé. Está bien, seguiré buscando. Gracias. Muchas gracias. Gracias.